Vaya gente, entonces bienvenidos a un nuevo video más, la GoPro la puse al revés, para popar el video, bienvenidos a un nuevo video más, miren como están estas cosas, digo, nosotros somos locas para Wendy Light, nos venimos con la Wendy Light, a ver, a ver como están las cosas, miren que negrura viene arriba, a ver, entonces vamos rumbo a buscar la negrura ahorita, con de la Kelly no vamos, no, vamos, miren como está la calle, otra gente, a ver, ahí vamos, vamos en cuadros, porque en mi moto, mi moto debe de haber quedado trabajando, es que ahorita son las de la buena gente, sí, ahorita sí con eso, vamos a ver como está la calle más por arriba, porque ahorita esto está feo, 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 miren, vamos a hacer un mini blows, ajá, ajá, porque vamos a ir tocando por partes, puede ir el video editado sin hablar, digo, sí, es solo, oh mamá, es solo mostrando todo, ya no te doy la mano, aja, aquí vamos allá, vamos a найти esa calle, ahí arriba se supone que está mejor, sí, allá a la gente, miren como está, el negro, nos quiero ver que aquí arriba está feo, esa calle es esa, venimos, adiós, en busca de eso venimos vamos a buscar de los calles de eso y del agua a ver si no cae mi chaparrazo de agua también aquí sale algo piquito sale algo piquito ya está para caer el agua ya está soplando viento al regreso vamos a llevar agua porque en la avenida no hay agua por lo que no nos puede caer estos animales aquí porque nos vamos a pie ya pasó la temporada de arruinarse ya es a nadie que no esto ya pasó de moda ya no se va a arruinar ya está siempre sale la niña carpa en los videos por favor no se sabe me viene esta noche bien, aguanta? no se sabe 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 bien Dios amén no se sabe no se sabe no se sabe no se sabe y ya sabemos que la calle está fuera la guayabierta en grondis entonces se le va a dar cómo está ahorita la calle con esta agua tenemos dos días contemporáneos sí, ya vamos para dos días contemporáneos entonces, y ahorita vamos grabando con cuatro nos van a decir que nos va a joder el teléfono otra vez que nos va a dar la guayabierta nos van a decir para volver a bregar el teléfono gracias a alguien por ahí que dijo me estamos me estamos me estamos me estamos entonces vamos a poner la pausita para que sigamos allá entonces entonces ya vamos a ver cómo está ahí para abajo bonito, es cierto solo guache, solo guache solo cera me dijo me lo voy a ver no no mejor no venga mejor no venga traigan pica porque incluso creo que meter el ladrón aquí está medio veo no venga que va a joder está este carro es un carro es una barra es una barra los mejores carros porque le suenan a esta imagínate ahorita que empieza el invierno ahorita que empieza está así y primero y segundo la calle la estás arreglando cuando la calle ya está enfaimentada va a dar vergüenza con el sal de carros con latas si si me da vergüenza la verdad porque hay tantos carros bonitos que sube aquí está bien, está bien y hay gente que sube por ejemplo un kiespectro como el que nosotros teníamos hay gente que lo sube pero que unas ocho veces que lo subas a ratitos ya están tronando las puertas y que los carros de que suben, suben pero se arruinan donde ya empezaba a tronar esto si este video se lo voy a dejar con pura música música salvadoreña no 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 la voz está grabando usted está viendo vos how la cara Sí, está dormiendo. Miren estos grandes salmones que hay, ¿ve? Imagínense, una camioneta aquí. Padre, amado, dijo mi abuelo. Por Dios, ¿qué le digo? Vamos a poner a Pau City y vamos a seguir ahí en los porteros. Para allá abajo. ¿Ah? Para abajo, ¿qué pasa? No, aquí va. Para allá abajo. Aquí hay una serie. ¿Cómo nunca está agarrando la calle? Ya está llamada. ¿Por qué? No, 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 no. Sienta un poquito más. si se mueven no es mi culpa, es culpa de la Wendy ya van a ver una piscina, me llega esa piscina que han hecho ahí me llega esa piscina, me llega, me llega mira los carros que van me dan lázimas los carros me dan lázimas los carros qué lindo 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 desgraciadamente así nos pasa que cumplimos años por esa fecha para que pase la moto a ver si no, no saber si llevarles un suéter para mi compañero que voy a estar miren esto es una piscina ¿creen que no están, no están avanzados los de aquí? entonces estamos en una piscina para construcción incluida ah, exacto entonces nos vamos en una piscina y regresamos ya allá en la potrera para que vean cómo está, cómo se ve de bonito allá ya está grabando ya está grabando ya estamos grabando ya estás grabando te va marcando los números sí, 7856 me va marcando ya pero está al revés sí, no sé, no está bien